No te claves, nada personal No te claves, que te veo mal No te claves, no, no No te claves, nada personal No me importa lo que diga, yo me voy pa'l party Espérame en la cama armando uno de mari Un sin semilla loca, maica Hazme de todo que me encanta Nada personal, no me siento igual Contigo solo mato la necesidad Tira, fuma y toma que contigo no la paso mal Pégate, pégate sin apego Anticipa todo mi reflejo Después de todo vamos a prenderlo No te claves, nada personal No te claves, que te veo mal Me encuentro fugaz Un deseo casual No te claves, nada personal No te claves, que te veo mal Me encuentro fugaz Un deseo casual Yo te busco cuando quiero No me llames, no me escribas tú primero Porque me empalagas cuando tú me hablas Siento que no quiero verte en la cara mañana Ella deja todo el drama Que quiero que me quite lo de dama en la cama Ven, mátame las ganas Pégate, pégate sin apego Anticipa todo mi reflejo Después de todo vamos a prenderlo Después de todo vamos a prenderlo No te claves, nada personal No te claves, nada personal No te claves, que te veo mal Me encuentro fugaz Un deseo casual Se lo dije que nadie tiene mi flow No te claves Ay, chico, no te claves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!